Cito, Salsatón y en Radio La Zona La anemia En los infantes, la anemia daña el cerebro Ese daño es para siempre Uno de cada dos Uno que puede ser el tuyo Lleva a tu hijo hoy mismo a un establecimiento de salud Y hazle un chequeo gratuito Suavitel Dulces Placeres presenta La receta del amor de mamá Tres cucharadas de dedicación Y aunque te vio llorar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!